Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Es el origen estelar de los humanos y las 33 razas extraterrestres, que llamaré la historia galáctica del universo. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Quiero la verdad, creo que quieren la verdad, de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Apoyen para seguir haciendo estos videos, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. Parte 6. Jesús, el Señor del Tiempo. Jesús fue una persona de nuestro planeta, no un extraterrestre, más bien un terrestre extra, que a través de múltiples encarnaciones alcanzó un alto nivel de evolución. Ya no necesitaba encarnar, sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver, como el Mesaya o Buda de la compasión, para compartir su iluminación y guiar a la humanidad hacia la paz y la verdadera felicidad del amor y servicio. Era muy importante que alguien de ese nivel viniese y nos recordara la gran expectativa a nivel cósmico que pesa sobre nuestro planeta. Por ello él vino una vez más, dejando atrás su lugar como gran señor de Chambaya, ya que se encontraba espiritualmente dirigiendo a la gran hermandad blanca de la tierra en el intramundo. Jesús era un ser humano extraordinario que progresó con gran esfuerzo a través de sus diversas existencias en nuestro planeta. El Mesías llegó al nivel de no sólo aceptar volver, sino prepararse para sufrir en carne propia lo que es la purificación planetaria mediante pruebas muy duras en lo material, moral, psíquico y espiritual. Las máximas pruebas a las que estuvo sujeto se canalizaron por medio de la inconsciencia, la incomprensión, el egoísmo, la ignorancia y la necedad de los demás, que en resumen no es otra cosa que el miedo al cambio y la transformación. Pero sólo así se podía sacar a la humanidad del error y hacerles recordar su responsabilidad colectiva, mostrando como alternativa el ejemplo de compresión y de amor sintetizados en el perdón, que llega a ser una fuerza tal, que supera incluso la muerte física y da poder espiritual sobre la materia. Él tenía que conmover a otros iniciando una reacción en cadena de espiritualidad, motivándonos con su ejemplo y actitud a intentarlo también, trascendiendo los esquemas y perjuicios, los dogmas y todo aquello que resta libertad a la mente, al alma y al corazón. Además la vida de Jesús fue una lección de sencilla y práctica espiritualidad, en donde la enseñanza más profunda fue recordarnos nuestro lugar, aquel sitial que nos ha sido asignado por las jerarquías en el plan cósmico. La Tierra, como ya sabemos, se encuentra en un tiempo alterno respecto al real tiempo del universo, por lo cual, la presencia de Jesús o también llamado el Señor del Tiempo, por su dominio y autoridad sobre la cuarta dimensión producto de su avance espiritual permitió comenzar a reconectar los dos tiempos, asegurando con ello una continuidad en el proceso, ya que los acontecimientos presentados en nuestro mundo estaban complicándose cada vez más, escapando de cualquier control u orientación, posible de parte de los extraterrestres vigilantes. Así las posibilidades de un reencuentro disminuían lo que podría ocasionar una paradoja espacio-temporal que llevaría a la inmediata supresión del tiempo y proceso terrestre. De ahí que en los planos elevados se solicitara un voluntario para encarnar como misión a la humanidad, al plan y a la conexión cósmica, señalando el camino a seguirse. Y ese fue el real ser de Jesús. María, la Virgen María era un espíritu nuevo, condensado de lo más precioso del estanque cósmico donde se destilan las energías de los reinos de la naturaleza para constituir un espíritu o esencia humana, una síntesis del espíritu planetario, alguien que por su elevada fuerza y sencillez estuviera dispuesta humildemente a aceptar ser parte de los designios de lo alto. María, simbólica y efectivamente, representó la parte femenina, incorporando en ella la energía y el espíritu planetario que se expresa en la naturaleza o en lo que llamamos la madre tierra. Ella representó la tierra y Jesús al cielo o al cosmos porque él se preparó durante una buena parte de su última existencia material para incorporar a lo largo de los tres años de vida pública a un ser de otra dimensión, una entidad exterior con quien coexistió durante la parte final de su vida misionera. Y luego, esa misma entidad lo dejó solo delante la prueba en el momento de la cruz, para que sellara su misión por propio mérito. El caso de María, la Virgen, es, desde sus remotos antepasados y especialmente desde sus padres, Joaquín y Ana, también el de una persona programada. Sus padres, estériles, eran seres de un alto grado de conciencia y espiritualidad que se comprometieron a crear las condiciones como para que viniera a través de ellos un ser especial que pudiera servir para un plan mayor. Por eso desde niña fue una Virgen ofrecida y dedicada al templo, por lo que en su caso jamás tendría relaciones sexuales con algún hombre. Tras la resurrección de Cristo, María fue el elemento cohesionador de toda la comunidad cristiana, y al morir fue elevada a dimensiones superiores, encarnando en otros planetas y volviendo en los últimos siglos en naves interdimensionales de la confederación para guiar el despertar colectivo. Pero volvamos a sus comienzos, diciendo que cuando José se desposó con ella, era un anciano y viudo. Tenía varios hijos, algunos de ellos mayores en edad que María. Él pertenecía a la tercer orden de los esenios que la constituían los matrimonios, por lo cual tenía una formación religiosa muy profunda y aceptó, muy a pesar de las críticas de los sacerdotes esenios del templo, la solicitud y las recomendaciones de los aislados para que desposara a María bajo condiciones distintas a las usuales. Más en el templo, una serie de sucesos paranormales, así como presencias angélicas llevaron a los sacerdotes a percibir que aquella niña había venido con una misión especial, por lo que su matrimonio lo aceptarían como sólo una apariencia y que debía darse para protegerla hasta que se aclarara para lo que estaba destinada. Por vía astral o de los sueños, José, hombre justo y sabio, fue advertido que el embarazo de María era algo programado desde lo alto, por lo que su parte en el plan era de darle cobijo, orientación y ayuda. Sólo así se podía dar cumplimiento a lo que estaba previsto. Entonces quedemos claros que más que un matrimonio, fue una suerte de adopción. Su embarazo se llevó a cabo por medio de una inseminación artificial a distancia disponible a través de una tecnología como para efectuar una transmisión electromagnética. Y reiterando su naturaleza humana, el semen utilizado correspondía a un banco de esperma que contenía los aportes de los más importantes representantes de la historia bíblica como Abraham, Isaac, Jacob y Moisés entre otros. De entre todos ellos se seleccionó uno adecuado, porque tenía que ser un cuerpo muy especial que resistiera esa entidad y energía que a través de él debía actuar. Llegando a Belén. Era la tercera semana del mes de marzo del año 7 antes de nuestra era en la región de Judea. Empezaba a calentar el ambiente y ya los pastores sacaban su rebaño de noche aprovechando el alejamiento de los fríos invernales. Hacía tan sólo unas horas que toda la familia de José se había refugiado al amparo de una gruta utilizada para resguardar el ganado del viento. María acababa de cumplir sus 14 años y ya estaba esperando un hijo cuya concepción estaría envuelta en el misterio para todos, pero no para ella que había aceptado ser fecundada a distancia por una insólita luz. El cansancio y los dolores de parto se estaban intensificando lo que había apurado a aquel pequeño grupo emparentado por las circunstancias a buscar refugio para recuperar fuerzas. El haberse detenido les había impedido alcanzar la cercana población de Belén, cuna del rey David. La noche ya estaba cayendo y era peligroso continuar. Angustiado por los requerimientos de atención de la joven, José envió a algunos de sus hijos a buscar una partera a Belén. Pasó un largo rato y como no volvían, la urgencia lo hizo que enviara al resto para acelerar la llegada de la comadrona. Se quedó así sólo con la parturienta, sólo para ser testigo de eventos extraordinarios. En su desesperación, aquel hombre justo que había tenido que soportar todo tipo de habladurías y hasta el juicio de los sacerdotes por hacer caso a una visión en sueños donde se le pidió aceptar un plan superior en torno a la extraña concepción, salió de la cueva y se puso a mirar a la distancia, y luego, ligeramente más relajado, al cielo. Allí contempló la presencia de un hermoso lucero en el luminoso firmamento estrellado. Pero este lucero no se mantuvo quieto, sino que empezó a hacer toda suerte de movimientos en zig-zag, y luego se colocó en la vertical donde él se encontraba, empezando a descender vertiginosamente acompañado de una explosión, liberando un extraño vapor a manera de niebla, transformándose rápidamente en una nube, pero clara y brillante. El nacimiento del Mesías La caída de aquel cuerpo celeste fue demasiado para José, que huyó sin rumbo fijo, alejándose del lugar, llegando precipitadamente a unas colinas cercanas donde había divisado un fuego encendido. Allí se encontraban un grupo de pastores cerca de sus animales. En su angustia ni siquiera se presentó, sólo quería llamar su atención para que vieran cómo la nube había descendido sobre el improvisado albergue de la gruta. Aún no había recuperado el aliento ni se había calmado del primer susto cuando al hablarles a gritos a aquel grupo de hombres rudos, observó que las flamas del fuego estaban quietas, el viento se había calmado, los pastores estaban estáticos, inmóviles y el ganado tenía la hierba en la boca pero no la estaba comiendo, ni se movía. Era como si el tiempo se hubiese detenido para dar cabida a una nueva realidad, la de la esperanza. Se había formado un portal hacia la cuarta dimensión. En ese instante era como si el universo hubiese descendido en la tierra como comprimiéndose sobre su cabeza y dejando a continuación sólo una ventana hacia la nada o hacia el todo. El susto fue mayúsculo para José que inmediatamente recordó haber dejado sola a María, por lo que volvió por donde había venido tan rápido como se lo permitían sus cansadas piernas. Al irse acercando pudo contemplar como de la nube que se mantenía a unos 10 metros por encima del suelo, pero cubriendo la mayor parte de la cueva, descendió un haz de luz azul brillante y a través de él bajaron tres seres luminosos de apariencia humana, pero muy altos en comparación de los extranjeros que solían venir por los caminos de aquella provincia romana. Aquellos hombres de resplandecientes túnicas blancas se dirigieron directamente hacia el interior de la cueva y José, venciendo sus miedos, fue detrás de ellos. Dentro estaba María acostada sobre la paja que servía de granero al ganado. Ella recibió con expectación y alivio a aquellos enviados del cielo. La carga de la responsabilidad y de la incomprensión de los demás a lo largo de los meses después de que se conoció su embarazo había sido insufrible. Pero ella confiaba que llegado el momento sería reconfortada. Dos de los luminosos seres se colocaron al lado de la joven, mientras que el del medio se mantuvo frente a ella. Inmediatamente los tres visitantes se inclinaron ante María en señal de respeto y reconocimiento de su persona y su sacrificio. Ella estaba representando y a la vez encarnando a la nueva mujer, a la nueva tierra, a la madre cósmica. Aquellos que se encontraban en los laterales extendieron sus manos a cierta distancia por encima del vientre de ella, mientras que aquel que se encontraba al frente lo descubrió respetuosamente. Luego alzó sus manos, juntando las palmas y separando los dedos. En ese momento una poderosa energía a manera de esfera de luz se concentró entre las manos y al descender con ellas hacia la joven postrada, efectuó una cesárea totalmente aséptica, extrayendo del interior de la madre al niño predestinado, cortando de inmediato con la misma energía movilizada el cordón umbilical y procediendo de inmediato a limpiarlo. Lo depositaron en los brazos de la madre. Luego, aquel que llevó a cabo la operación selló la herida con la luz, de tal manera que María, la Virgen del Templo, fue virgen antes, durante y después del parto. Era un 19 de marzo. Recordemos que fechar el nacimiento de Jesús años antes de lo que tradicionalmente se supone es un hecho que está sustentado por diversos antecedentes históricos. Ello se ha determinado a partir de dos supuestos errores detectados en los documentos en donde se asientan los acontecimientos. El primer error se cometió cuando el emperador Carlomagno dispuso la modificación del calendario con el fin de no tomar como referencia la fundación de Roma, sino el nacimiento del Salvador, fecha que hizo coincidir con la muerte de Herodes el Grande, siendo que ésta tuvo lugar cuatro años después que Jesús llegase al mundo. El segundo error data de la época del Papa Gregorio. En este caso el calendario sería modificado sin tener en cuenta el censor que Octavio Augusto mandara a realizar en Judea, por lo cual se añadieron tres años a la ya desfasada fecha. Jesús tampoco nació en diciembre. La confusión viene que el día 25 de diciembre se celebraba en Roma la fiesta pagana del sol, ocasión en que se hacían regalos a los niños. Al convertirse el imperio romano al cristianismo, para no perder la costumbre de celebrar esa fecha y al desconocer el día exacto del nacimiento de Jesús, éste se sobrepuso quedando estrechamente relacionado con aquella fiesta popular. Y volviendo al relato, fueron entonces estos seres estelares los primeros en rendirle homenaje a aquel que, teniendo el mismo nivel que ellos, venía a la tierra para llegar a ser más que ellos. Moisés y el arca de la alianza. El proyecto hebreo, aunque se centraba en la persona de Abraham, también contó con la participación de un personaje de suma importancia, Moisés. El papel que jugó en la liberación del pueblo hebreo fue trascendental. Y todo cuanto hizo, como otros apartes de la historia humana que hemos venido repasando, contó con la ayuda de los visitantes del cielo, incluyendo la construcción de la enigmática arca de la alianza, que guarda una estrecha relación con los objetivos más profundos del plan cósmico. Echemos una mirada a todo esto. El monte Sinaí, la montaña de los vigilantes. El monte Houreb, a la distancia, corta el aliento al ver su impresionante macizo rojizo contrastando con un cielo azul limpio de nubes, el paisaje resulta atrapante. Desde cierto ángulo, el Houreb cobra la apariencia de aquella celebre montaña de la película, Encuentros cercanos en la tercera fase. Y no estaba muy lejos de ser vinculado con el fenómeno ovni, si recordamos las alucinantes escenas que nos ofrece la Biblia al describir a Moisés subiendo a la cima de la montaña para, hablar, cara a cara con Jehová, quien se hallaba envuelto en una extraña nube que más tarde protegería al propio Moisés y al pueblo hebreo durante la huida a través del Mar Rojo, mostrándose como una columna de humo por el día y de noche como una columna de fuego. Una forma muy didáctica aún más para aquel tiempo para describir las maniobras de una nave madre que generalmente presenta aquella forma cilíndrica o tubular. Los guías extraterrestres ya habían explicado que Moisés, en realidad, tuvo un encuentro cercano con seres de las Pleiades. Ellos serían entonces los autores de las reales indicaciones para construir la misteriosa Arca de la Alianza. ¿Quién fue Moisés? La liberación del pueblo hebreo, y el cuidado del mismo como parte de un proyecto genético que haya su punto desencadenante en el nacimiento de Cristo, es un episodio del plan cósmico que los guías nos han descrito en anteriores experiencias y mensajes. No obstante, la relación que existe entre muchos de los personajes llave de la historia humana con nuestra experiencia de contacto, aún, sigue siendo un misterio. Por ejemplo, hoy sabemos que muchos de los apóstoles de Jesús encarnarán más tarde como seres extraterrestres que serán incluidos en el plan de ayuda a la tierra. El propio guía de la misión Rama, Oxalc, habría sido el profeta Samuel, quien nació en la ciudad de Ramá, ubicada, para pensar un poco más, en el paralelo 33. Y resulta más interesante leer en el Antiguo Testamento cómo Samuel despierta al llamado de Dios cuando se hallaba durmiendo, precisamente, en el tabernáculo donde se protegía el arca de la alianza. La persona de Moisés es particularmente inquietante, misteriosa, pero, como decíamos, vitalmente trascendente. Aparentemente, sólo la Biblia asegura su existencia, ni las inscripciones ciropalestinas, ni los textos cuneiformes o los archivos egipcios lo mencionan. Nacido, según los estudiosos, en el año 1570 AC, Moisés será educado en Egipto como recordamos, al ser rescatado del Nilo cuando era sólo un bebé abandonado en una cesta de junco con todas las influencias que ello supone, aunque su corazón nunca dejó de sentir como hebreo. A la edad de los 120 años, en la cumbre del monte Nebó, el corazón de Moisés dejaría de latir, luego de contemplar la tierra prometida que no pisaría, pero sí su gente. Muchos asocian el concepto divino de un único Dios que transmitió Moisés el mismo mensaje que manejó Abraham con la herejía de Amenófis IV o Akenatón, quien modificó las tradiciones religiosas de Egipto, creó una nueva capital y hasta intentó organizar una sociedad diferente, basando todo su esfuerzo en la existencia de un solo Dios. Todo esta aventura en tan sólo 17 años. Al igual que Moisés, Akenatón fue inspirado por su encuentro extraterrestre con el Discoatón, desarrollándose su experiencia en un desierto como ocurriría miles de años más tarde, en 1974, con la misión Rama, que en su parte exterior culminará también a los 17 años de haber sido iniciada. El número 17 representa la muerte, el cambio, la transformación. Es la transición de una etapa a otra. Si analizamos profundamente la importancia de todo cuanto hicieron hombres como Abraham, Moisés, Akenatón, entre otros tantos, programados, hallaremos un entramado que finalmente nos llevará a la esencia misma del plan cósmico. Sin duda, el mayor misterio que nos dejó Moisés, es el Arca de la Alianza, un extraño objeto que fue construido bajo instrucciones celestes. ¿Por qué? El Arca del Pacto Celeste. Desaparecida súbitamente del Templo de Salomón en el siglo IX hace ante la violenta invasión de Nabucodonosor el Arca de la Alianza se constituye sin lugar a dudas en uno de los objetos sagrados más importantes y sobrenaturales mencionados en la Biblia. Según la tradición, en su interior descansan las tablas de piedra, los diez mandamientos grabados en ellas que recibiera Moisés en lo alto del monte Jouret. No obstante, al margen de lo que podría ocultar en realidad, el misterio que encierra y su vedada ubicación ha catapultado a los más dispares arqueólogos e investigadores en pos de su secreto. Desde las hipótesis más peregrinas a las alternativas más racionales, nadie aún ha encontrado el Arca Sagrada. Algunos sostienen que se encuentra en Etiopía, otros en una caverna del monte Nebo en Israel, y no pocos la sitúan en el sur de Francia. ¿Será posible que ante la destrucción del Templo de Salomón el Arca de la Alianza haya sido protegida por la Hermandad Blanca, siendo llevada a aquel lugar donde se dieron las instrucciones para su construcción, el monte Sinaí? No debería sorprendernos, por cuanto una escena similar ocurrió con el rescate del disco solar del Cusco para ser llevado al Paititi, antes que la sagrada herramienta cayese en manos de la conquista. El Arca de la Alianza, construida en madera de acacia al pie del Sinaí por instrucción de aquellos que contactaron a Moisés, sería revestida de oro, por dentro y por fuera, creando así una suerte de aparato especial que pudiese constituirse en el depositario de la Alianza, por cuanto fue en estos términos en que el Arca fue construida. Ahora bien, si el Arca fue hecha para condensar en su interior una posible fuente de poder o almacenarla en el futuro, ello explicaría las mortales descargas que a manera de rayos se manifestaban en presencia de los sacerdotes, ocasionando incluso la aparición de tumores, lo cual nos sugiere un efecto radiactivo. Recordemos tan sólo la fatal experiencia de Nadad y Abiu, hijos de Aarón, quienes al ingresar en el Sancta Sanctorum del Tabernáculo con incensarios de metal, desobedeciendo así las instrucciones, una llamarada del Arca se disparó hacia ellos, ocasionándoles la muerte. Pero ¿cuál era la alianza que se le advirtió a Moisés sería custodiada dentro del Arca de la Alianza? La conexión con Jesús. Yo os daré mi sangre, sangre de la Alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, dijo Jesús en la Última Cena. La tradición cuenta que José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, había recuperado el santo grial con el cual bebió el Maestro en aquella sentida cena con sus apóstoles. Y en el momento más dramático de la crucifixión, cuando el centurión romano Longinos clava su lanza en el costado de Jesús, José extiende la copa para llenarla con la sangre sagrada que era derramada desde el corazón abierto. Aquí también hay un símbolo del Señor del Tiempo. Pero, ¿por qué hizo esto José? Algunos investigadores han sugerido diversas teorías para explicar dónde habría terminado el santo grial y, lo más intrigante, la sangre de Cristo. No obstante, en el Sinaí percibimos que José habría visitado el Joure para encontrarse con emisarios de la Hermandad Blanca, quienes finalmente pondrían la sangre en el interior del arca sagrada que sobrevivió a la devastación y saqueo del Templo de Salomón, y que ahora se haya protegida en una cámara secreta bajo el Monte Sinaí. Y es interesante descubrir que el Joureb, al margen de la historia de Moisés, ya era un punto de contacto conocido por los iniciados. Incluso se cuenta que Elías pasó un tiempo viviendo en unas cuevas secretas en la mismísima montaña. Asociar la sangre de Cristo con el arca de la Alianza no es del todo descabellado. Ya importantes arqueólogos como Ron Wyatt sugirieron la conexión arca-sangre de Cristo. La sangre de Jesús, según los guías, constituye el archivo de información más importante que protege la Hermandad Blanca. Comprender ello será difícil si antes, no hablamos de quién fue Jesús, por qué vino y en qué consistió su misión. Los Reyes de la Hermandad. Pasaron dos años en que la familia debido al portento vivenciado en el lugar se había radicado en Belén. Fue entonces que llegaron a Judea los llamados Magos de Oriente, miembros de una secreta orden mundial positiva conocida como la Hermandad Blanca de los Retiros Interiores. Ellos venían siguiendo una misteriosa estrella, que no era otra cosa que una nave portadora de los Mensajeros del Cielo, de los Ángeles de Antiguo, la que terminó deteniéndose sobre el lugar donde la familia vivía. Hasta allí fueron aquellos hombres santos que habían partido así a dos años desde Mesopotamia después de haber realizado toda suerte de cálculos astrológicos. Venían trayéndole al niño objetos que le habían pertenecido en su vida anterior, los cuales el pequeño Yeshueben Josef, tal era su nombre, pudo reconocer sin dificultad de entre otros más atractivos. Fueron suficientes los cálculos y las sincronías para saber que él era el enviado, el liberador, el Mesías esperado, aquel ungido desde antiguo para sacar a la humanidad del único original pecado que arrastra, que es la ignorancia. Los magos maestros a continuación entregaron a la familia recursos económicos para que se pudieran radicar en Egipto durante algunos años, para preservar así la vida del niño. Después de esto, alabaron a Dios y se regresaron por otro camino conscientes que se había iniciado un tiempo nuevo lleno de esperanza y que algún día la humanidad lo entendería y asumiría el reto de su propia cristificación. Como un dato adicional queridos amigos y amigas, para comprender mejor la misión de Jesús, debemos recordar que vivimos en un universo material de siete dimensiones, por lo cual poseemos siete cuerpos para actuar en aquellas dimensiones. La mayoría de los individuos que habitan nuestro mundo son seres de tres tres lo cual significa que se mueven dentro de la tercera dimensión con sus tres primeros vehículos, el cuerpo físico, el astral y el mental inferior, que es el carácter y la personalidad. Pero Jesús era un tres seis habiendo llegado a desarrollar en vidas anteriores su conciencia espiritual que es el seis. Mientras que los extraterrestres que nos visitan son seres de cuatro cuatro y cuatro cinco esto es, que se mueven en una cuarta dimensión viajando a través del tiempo y del espacio, y con una conciencia de su potencial psíquico en adelante. Los que asistieron el nacimiento del maestro Jesús eran seis seis. Después de su resurrección, Jesús pasó a ser cuatro siete niveles de de séptima que nadie había alcanzado hasta ese momento, abriendo la puerta a realizaciones mayores de la propia humanidad. Veamos esto en las siguientes líneas. El niño, el hombre y el Cristo. La familia abandonó sigilosamente Belén y la provincia, trasladándose a Alejandría en Egipto, ubicándose al lado de los esenios alejandrinos conocidos como los terapeutas, donde permanecieron hasta que el niño cumplió los cinco años de edad, considerando entonces el momento de volver y estableciéndose por espacio de un año en una tienda de beduinos al lado del monasterio de Qumran a orillas del Mar Muerto, recibiendo así la familia, especialmente el niño, una educación y orientación especial. Basada en la búsqueda de la verdadera pureza, la perfección y la bondad. La historia de los esenios data de doscientos años antes de Cristo. En ese entonces se les conocía como nazarenos, del árabe nashrani o guardianes de la alianza, y formaban pequeñas comunidades asentadas a orillas del Mar Muerto y cerca de las grandes ciudades como Tibería de Sicaná, donde vivían observando fielmente los mandamientos de la ley mediante votos de pureza, celibato y servicio a Dios. Entre los años ciento setenta y cinco y ciento cincuenta antes de Cristo, la secta se estableció en las ruinas de un fuerte construido por los reyes Ezequías y Josías. Hacia el ciento treinta y siete hace arribó un segundo grupo, los llamados Sacerdotes de Sadoc, procedentes de Leontópolis, Egipto, donde se había establecido una colonia judía en el año ciento cincuenta y cuatro, bajo la protección Onías III. Este grupo se consideraba sucesor en línea directa del sumo sacerdote Sadoc y se sabe que los manuscritos bíblicos que obraban en su poder sirvieron de patrón para los trabajos de los copistas de Qumran. El fundador del movimiento espiritual fue Moreh Zedek, el maestro de la justicia, quien fue el restaurador de la ley de Israel y fundador de la Comunidad de la Alianza, cuya misión era recuperar la esencia de la doctrina a través de una vida espiritual. Posteriormente, José y su familia se instalaron en forma definitiva en lo que conocemos como Nazaret, en donde existía una pequeña aldea de familias esenias que tenía talleres y atendían con sus servicios profesionales a otros pueblos y aldeas cercanas, entre esos talleres estaba el de carpintería y evanistería de José. Allí Jesús trabajaba al lado de sus hermanastros, y desde ese lugar realizó algunos de sus viajes de preparación recordando con ellos iniciaciones pasadas. Desde los 17 años, él alternó temporadas de trabajo en la carpintería con esporádicas convivencias con los esenios, algunos viajes con caravanas a Mesopotamia, Persia, Afganistán, el Himalaya y la India. Durante ese tiempo tuvo repetidos contactos y encuentros cercanos físicos con los vigilantes y guardianes extraterrestres, la hermandad blanca de los retiros interiores, maestros de diversas religiones y escuelas, pueblos exóticos y realidades crueles y duras, así como innumerables experiencias a niveles astrales y espirituales que lo prepararían para enfrentar su misión y la tentación intrínseca que ésta llevaba. La tentación del falso reino En sus cuarenta días de aislamiento en el desierto, durante los cuales ayunó y se preparó para lo que sería su misión pública, Jesús es tentado por los demonios, por las fuerzas oscuras del planeta que le dicen que si tiene hambre, ¿por qué no convierte las piedras en panés? Más se les contesta que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios, dándoles a entender que uno puede dejar de comer, pero no de respirar, porque la palabra es el aliento, el aliento es La respiración Lo lleva a la cornisa del templo y le dice que se arroje, ya que si va a empezar una misión tan peligrosa como la que tiene programada, es mejor que sepa desde ya que tan cerca realmente está Dios de su vida. Jesús le contesta, escrito está no tentarás al Señor, tu Dios. No le está diciendo, no me tientes a mí, yo soy tu Dios, sino que no va a caer en el juego de tentar a Dios que le demuestre lo tan cerca que está de él. Después lo lleva a lo alto de una montaña y mostrándole todo lo que tiene debajo, le dice que todo eso le darás y se postra a él y lo adora. Jesús vuelve a contestarle diciendo, escrito está que sólo ante Dios te postrarás y sólo a él adorarás. No le está diciendo no, adórame a mí. Naturalmente esa era la respuesta de un ser como el que no iba a caer en el juego de la vanidad o de los egos, teniendo por ese entonces ya mucho más claro el rol al cual se había comprometido. Miguel, el resplandeciente que convivió con el Hijo del Hombre. No fue precisamente en el momento en que Juan lo bautizó en el río Jordán en que se incorporaría el Hijo de Dios en el Hijo del Hombre. Esto sucedería gradualmente después cuando comenzó a reunir a sus discípulos. Jesús brindó sus siete cuerpos para que en un octavo superior, un ser ultraterrestre procedente de la octava dimensión en adelante, contribuyera a marcar el camino de la humanidad. El Cristo cósmico señala a aquella entidad del universo mental que asumiendo su parte en el plan, convivió los tres años de la vida pública de Jesús con él y en él. Ese ser es aquel que todos conocemos como el Arcángel Miguel, uno de los resplandecientes padres creadores de universos, que no es Dios, sino una manifestación de él, como lo somos cada uno de nosotros también. Además, para Jesús, por muy espiritual y evolucionado que fuera, naturalmente le resultaba difícil convivir con el conocimiento de la trama final de su existencia, por lo que esta entidad superior lo apoyó para que pudiera vivir con ese conocimiento y así poder enfrentarlo. Antes, durante la etapa de preparación, Jesús tenía una idea de lo que sería su proceso, pero al iniciar su vida pública, llegó la información exacta y el detalle de cuánto le iba a acontecer. Era como una visión tenebrosa que producía una carga angustiosa excesivamente pesada. De allí la solidaridad manifestada en Miguel, quien también requería sentir esta dimensión y todo cuanto aquí se han gestado. Recuerden que lo bueno y lo malo ha procedido de los mismos padres creadores universo mental, que por haberse acercado mucho a su creación, hoy se encuentran divididos y enfrentados. El amor de ser vivenciado en su real dimensión y magnitud, es capaz de conectar universos paralelos y proyectarlo a uno mismo a dimensiones superiores, transformándolo. Esta conciencia se manifiesta también, cuando un ser eleva su vibración a tal punto, que despierta sus potencialidades, descubre su capacidad de actuar a través de sus siete cuerpos, de sus planos y de dimensiones de conciencia. Y siempre es actuaciones en función del servicio a los demás. Durante sus tres años de vida pública, Jesús transmitió un mensaje de liberación a través del amor y la verdad. Hablaba que el reino de los cielos es un estado de conciencia al que se puede acceder por medio de la voluntad y la fe para sobrevivir a la muerte mediante una nueva alianza de lo eterno y lo interno. El desenlace y la victoria. Jesús pudo soportarla en misericordia flagelación así como toda la angustia, el desaliento y miedo por cuanto no estaba solo, pero no por ello dejaba de sentir o sufrir, si no sería menos meritorio su sacrificio. Pero Miguel sí dejó al Hijo del Hombre, separándose de Él en el momento de la cruz. Es durante la agonía de la crucifixión que Jesús expresó su inquietud porque se sintió solo y abandonado, pero era necesario que así fuese para que el ser material pudiese morir y el mismo procurase con gran esfuerzo y supremo mérito. Sellar su gran triunfo espiritual alcanzando la séptima dimensión de la conciencia en un acto de amor de inigualable repercusión cósmica. La expresión violenta de su muerte era porque la humanidad debe conmoverse frente a la injusticia, aprendiendo a ser solidario y porque muchas veces se puede medir el valor y la importancia de las cosas en función del rechazo y la contradicción que producen. Cuando pudo haber maldecido a sus captores o a quienes le abandonaron y traicionaron, Jesús aprovechó e intercedió el perdón por todos ellos en un trascendental y definitivo acto de amor. Este triunfo sobrehumano le dio tal fortaleza espiritual que posteriormente vivió una resurrección física y posterior elevación en las naves de la confederación hacia el centro del grupo local de galaxias. Allí fuera de nuestro tiempo, pero representándolo, conectó con el real tiempo del universo. Jesús predicó la doctrina del amor durante tres años, llevando su mensaje hasta las últimas consecuencias, transformando su martirio en un triunfo espiritual de insospechadas consecuencias para la humanidad. Así, el Maestro marcó el camino y ahora es responsabilidad de todos, encontrar la vía para aplicarlo en nuestras relaciones y en lo cotidiano de nuestras propias existencias. Después de su triunfo, Jesús fue llevado por José de Arimatea, Juan, Nicodemo y algunos sirvientes hacia el huerto de Getsemaní, que colindaba con una caverna en donde José había hecho excavar un sepulcro para él y sus descendientes. El domingo, tres días después de su muerte y mientras los soldados romanos hacían guardia a su tumba, sucedió el portento. Su cuerpo comenzó a levitar. De cada una de sus células salió un haz de luz, como los fotones que acompañan el nacimiento de una estrella y la vibración alcanzada, que superó la velocidad de la luz, provocó el desplome de la piedra que servía de entrada al sepulcro. En ese instante, en medio de un gran resplandor, Jesús se desmaterializó proyectándose al hiperespacio. Los miembros del Sanedrín al enterarse de lo que vieron los soldados romanos en la tumba, se apuraron a buscar a un impostor. Buscaron entre los miles de peregrinos llegados a Jerusalén por la Pascua a alguien que se pareciera lo más posible a él, y después de convencer al escogido con base a una cuantiosa suma de dinero, fue enviado en una caravana fuera de Judea, lo más lejos posible, diciendo por el camino que él era Jesús, que lo habían querido matar, pero que él se había escabullido. Este farsante se radicaría en Sinaguer, Cachemira, un lugar que era un enclave caravanero y sede de una comunidad judía. Allí vivió y murió, cometiendo un pequeñísimo pero importante error como fue el de casarse. Jesús había hecho votos de celibato. Y es que conociendo el proceso llevado a cabo, hubiese sido una irresponsabilidad haberse hecho de este tipo de vínculos. El Maestro convivió con los apóstoles cuarenta días más, como una purificación y cuarentena frente a lo que sería su misión hacia el mundo, distribuyendo roles y responsabilidades. A Juan, el llamado discípulo amado, por ser el más joven y en cierta manera el hijo espiritual de Jesús, lo dejó encargado de la gran hermandad blanca de la tierra, mientras que él se preparaba para cumplir su promesa de su regreso o gran retorno como el Cristo cósmico. Saludos a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, apoyen para seguir haciendo estos videos, comparte, dale me gusta, muchas gracias. 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 Gracias.